La Garantía de los Jóvenes como Continuidad tiene un espacio para la preparación en el segundo encuentro de jóvenes de Copestel, Reservas de Cuadro, efectuado con la cantera de las cinco provincias orientales. En el evento recibieron una actualización de los objetivos y prioridades de la gerencia en el país, visitas a lugares en Bayamo y fueron protagonistas de la ceremonia de las banderas. Para nosotros es muy importante porque primero nos da la oportunidad de intercambiar y transmitirles las estrategias que está desarrollando la empresa desde el primer nivel. La Junta Directiva me acompaña y le transmitimos a los jóvenes por dónde estamos trabajando en la empresa y además lo más importante es qué necesitamos de ellos para incorporar ese ímpeto, que tiene la juventud para lograr todos los objetivos que hemos trazado para este año. Los jóvenes reconocen su desempeño. Dar continuidad al proceso revolucionario. Trato de trabajar cada día más, de entregarme del todo a mi trabajo, hacer un esfuerzo al máximo. Es la manera que nosotros tenemos de defender desde la posición que tenemos, la revolución. La preparación de la nueva generación es prioridad para Copestel. Teresa Armesto en directo.